Relatos Paranormales Oficial Me sentía cansado, los ojos me ardían y por momentos la visión se me nublaba. Para colma el clima se prestaba para ello, ya que era la noche más oscura en la que me había tocado viajar durante esos días. Pero también mi cansancio tenía una explicación, y es que desde hace unas cinco noches más o menos que venía durmiendo mi poco, y todo por culpa de una pesadilla que me despertaba y que no me dejaba volver a conciliar el sueño. En esta se me aparecía un hombre a mitad del camino, no podía ver su rostro, pero por el color de su prenda sabía que se trataba de un policía. Caminaba por el costado de la carretera, y sin comprender muy bien, yo perdía el control del camión y lo atropellaba de lleno, y era solo en ese instante en que él volteaba a mirarme antes del macabro impacto. Nunca me había pasado algo así, me refiero a tener la misma pesadilla una y otra vez. Por un lado le atribuí al temor que siempre tuve de atropellar a alguien, y por otro, aquí en Argentina, es muy común que los policías pidan que alguien los lleve para los pueblos en donde prestan sus servicios. Cuando me resigné que ya no podría seguir manejando con prudencia, decidí buscar un lugar donde descansar. Así fue que me estacioné al lado de un restaurante de camino, en donde hasta ese momento nunca me había detenido. Mi intención era dormir únicamente unas horas, para así de inmediato continuar con el viaje, puesto que todavía me faltaba un buen tramo para llegar al lugar de destino, donde debía entregar la mercadería que cargaba en ese entonces. Por fortuna dormí muy bien, pero antes de continuar me acerqué al restaurante y pedí un poco de comida para cenar. Ya me sentí en óptimas condiciones, pero también quería recobrar fuerzas físicamente. Cené a gusto, pagué la cuenta y me despedí de la gente del lugar para así regresar al camión. Estaba a punto de darle arranque al motor, cuando de pronto escuché que alguien golpeó la puerta del acompañante. Cuando me acerqué a la ventanilla, me quedé estupefacto, no lo podía creer, y por más que nunca lo había visto antes a la perfección, en ese instante supe que se trataba de él. Al otro lado, estaba parado aquel policía, el de mis pesadillas, quien con una singular sonrisa, me preguntaba si lo podía llevar hasta el pueblo siguiente. Mi nombre es Mateo Alarcón, soy camionero o trailero, como le quieran llamar. Vivo en una provincia del norte de Argentina. Mi experiencia está ambientada en los primeros meses del año 2007, cuando me tocó ir una vez más por zonas donde las carreteras son prácticamente oscuras, hasta llegar recién a los pueblos o ciudades próximos. Como me quedé mudo, y con la mirada absorta en él, lentamente fue cambiando su sonrisa, para ahora, mostrarme un semblante serio. Pensando que quizás me había molestado su petición, aún así volvió a hablarme, para pedirme lo mismo, agregando ahora que al menos lo acercara hasta donde yo pudiera, pues faltaba poco para el amanecer, y necesitaba llegar hasta ese pueblo. Recién entonces logré salir del estado de asombro, y casi tartamudeando, me apresuré a decirle que todo estaba bien, que no había problema. En tanto abría la puerta, lo invité a subir, logrando así que volviera a sonreírme, denotando alegría. Creo que ya se podrán dar una idea de cómo fueron los siguientes minutos. A mi lado iba sentado una persona, que hasta ese momento solo había visto en sueños, o mejor dicho, en pesadillas, pero de esas que te despiertan y te encuentras sudando de miedo. A medida de que pasaban los minutos, pude recuperar mis sentidos, mismos que anteriormente habían quedado bloqueados a causa del impacto que sentí al verlo. Y solo así, me uní en un diálogo normal, con el extraño protagonista de mis noches de desvelo. A propósito, mi nombre es Alfredo García. Desde hace tiempo que trabajo en el pueblo, que te pedí que me acercaras. ¿Y hace mucho que transitas por esta carretera? Te pregunto, porque normalmente conozco a la mayoría de los camioneros que pasan por aquí. Pero es la primera vez que te veo. Me preguntó. Sí, perdón, yo me llamo Mateo. Lo que pasa es que soy nuevo en esta empresa. Apenas voy a cumplir dos semanas de que comencé a trabajar aquí. Es más, este camión no es el mío. Es el que usa un colega que ahora se encuentra de vacaciones. El jefe me lo dio para que lo usara mientras tanto, y si cumplo bien con mi trabajo, me dará el propio cuando el otro camionero regrese. Pero ya llevo mucho tiempo trabajando en esto. Nada más que lo hacía en otra ciudad y para otra empresa. Pero me pasé a esta porque supe que aquí pagan mejor. Me gusta mucho, la paso muy bien, aunque suele ser muy agotador en ocasiones. Y te seré sincero, es la primera vez que levanto a un policía para llevarlo hasta algún lugar. Y en cuanto a ti, ¿cómo te va en el trabajo? De seguro es un poco arriesgado. Pero como todos, cada uno tiene un lado bueno y malo. Y por cierto, ¿alguna vez tuviste algún inconveniente con algún camionero? Supe que son buenas personas y malos que pertenecen a esta empresa. Le respondí. Curiosamente hizo una pausa la conversación y manteniendo su mirada fija hacia el frente, conservó una postura silenciosa. Hasta que luego volvió a mirarme para decir aquello que me dejó anonado. No todos los camioneros son buenas personas. Y mucho menos los de esta empresa. Yo conocí a un sujeto que me hizo una pésima jugada. Desde esa vez, ya no le tengo confianza a nadie. Pero algo me dice que tú eres diferente. Es por eso que me animé para pedirte que me llevaras. Oírlo decir eso fue como volver a experimentar el impacto que sentí cuando lo vi poco antes. No soy de esas personas que se dejan intimidar fácilmente. Ni mucho menos me considero sumiso ante los agravios verbales de nadie. Sin embargo, no pude responderle nada. Era más que obvio que la había pasado mal con el supuesto camionero. Aún así, preferí quedarme con la intriga y a partir de ese instante, me arrojé al silencio de nueva cuenta. Pues para mí, sus dichos no fueron otra cosa que una indirecta. Me arrepentí de haberlo levantado, pero ya nada podía hacer al respecto. Tan solo me enfoqué en llegar lo más pronto posible hasta el pueblo donde él se bajaría, prometiéndome que nunca más volvería a llevarlo. Y al parecer, él se dio cuenta de cómo me sentí. Así que respetó mi postura y guardó silencio de la misma manera. Pero cuando al fin llegamos al pueblo y me estacioné para que él se bajara, antes de que yo le dijera algo más, él se adelantó para darme no solo las gracias, sino que me lanzó unas palabras que finalmente terminaron por hacerme sentir terror. Te lo agradezco, amigo, y te pido disculpas si te incomodó mi comentario. Y tal cual te lo dije, me caes bien. Es por eso que te voy a anticipar algo para que lo tengas bien en cuenta. Ya queda en ti si me haces caso o no. Comenzó diciendo. Este camión está maldito. Te recomiendo que le pidas a tu jefe que mejor te dé otro para que lo uses. Pero hazlo pronto, porque si no me haces caso, dentro de 13 días, te va a pasar una tragedia. Con el paso del tiempo te darás cuenta de lo que te digo, concluyó. No sé qué hubieran hecho ustedes. Lo único que yo atiné a hacer fue mirarlo con un semblante que seguramente me puso pálido. Una vez que se bajó y antes de cerrar la puerta, me volvió a repetir lo mismo. A los 13 días. Si antes me había arrepentido de haberlo llevado. Una vez que retomé mi viaje, me arrepentí mil veces más. No podía creer lo que acababa de pasarme. Un perfecto extraño había logrado hacerme sentir miedo con unas simples palabras que no tenían ningún sentido para mí. Y en tanto manejaba lo más rápido que podía para alejarme de él. Iba pensando que tal vez ese policía era un loco que se hacía pasar por uno. O mucho peor, que era una clase de brujo o algo así. De esas personas que dicen tener poderes para ver el futuro y demás. Finalmente llegué a la ciudad de mi destino, sintiendo todavía un poco de temor. Ahí me quedé a dormir un poco más en un hotel, mientras que en el depósito descargaban la mercadería. Y cuando estuvo todo listo, volví a conducir para regresar. Nada extraño pasó durante ese trayecto. Lo tétrico se dio en las dos noches siguientes, cuando realizaba un nuevo viaje. En esa oportunidad, viajaba hacia un destino cuya dirección era contra la que conocía al policía. Así que dentro de todo, me sentía tranquilo, ya que ni siquiera quería volver a verlo. En un momento dado, comencé a experimentar una turbia sensación, como si una presencia iba ahí conmigo. No tuve dudas de que algo paranormal estaba ocurriendo, por lo que tomé un viejo rosario que solía usar siempre en mi cuello y sin dejar de manejarlo coloqué en el espejo retrovisor. Eso hizo que la sensación se fuera disolviendo. Pero cuando creí que con eso terminaba todo, algo mucho más aterradora aconteció. Un olor pestilente comenzó a impregnar el interior de la cabina. En primera instancia pensé que provenía desde afuera, pero luego lo dudé un poco porque tenía las ventanas cerradas. No obstante, fue el fenómeno que se generó segundos después lo más escalofriante, precisamente con el rosario que colgaba del espejo. Este comenzó a moverse lentamente de un lado para otro. Posiblemente ustedes pensarán que eso no era nada inusual debido al movimiento del camión. Pero cuando el ligero movimiento se tornó más notable, un pánico comenzó a invadirme. El evento tocó límite cuando el rosario ahora empezó a elevarse en dirección hacia el asiento del acompañante. Era como si alguien imperceptible a mis ojos lo estuviera agarrando. Estuvo en esa posición hasta que de un solo jalón cayó bruscamente sobre el asiento, siendo ese instante cuando di un grito de horror. A Dios gracias, estaba transitando por el comienzo de una ciudad, por lo que, totalmente aterrado, me estacioné lo más rápido que pude para bajar del camión. Pero antes de hacerlo, instintivamente dirigí mis ojos hacia el asiento. No solo se encontraba el rosario, sino que también podía ver perfectamente que estaba hundido, como si en verdad alguien estaba sentado sobre éste. Me quedé parado al costado del camión sin saber qué diablos hacer. Era plena madrugada, no había personas cerca de la carretera, más los que pasaban conduciendo en sus vehículos. A los pocos minutos, vi a un camión aproximarse, disminuir la velocidad y estacionarse detrás de mí. Recién ahí logré calmarme, pues sinceramente estaba temblando del miedo. Nunca antes había visto al camionero que se bajó del vehículo, pero él se dio cuenta de inmediato que algo me pasaba. Sin importarme que me tomara de loco, le conté lo que me había sucedido. Para mi sorpresa, éste comenzó a reírse de la situación. Él pertenecía a otra empresa, se detuvo porque pensó que mi camión había sufrido algún desperfecto y quiso ofrecerme ayuda. Asimismo me comentó que manejaba por esa carretera con frecuencia. Tal vez para aminorar mi pávido estado, me dijo que no debía de dejarme afectar mucho con ese tipo de manifestaciones, argumentando que son básicamente normales en esos lugares y más en las noches. El hombre me acompañó por media hora más o menos, y cuando le dije que ya me sentía mejor, ambos nos subimos a nuestros camiones para continuar con el trabajo. Esa fue la primera vez que viví una experiencia paranormal, desde el encuentro que tuve con aquel policía. Y tal cual, él me lo advirtió, en todos los días posteriores, padecí cosas similares, cumpliéndose así sus dichos, al decir que ese vehículo estaba maldito. Créanme, le pedí a mi jefe que por favor me diera otro camión. Por obvias razones, no le dije la verdad, simplemente le puse como excusa que no me acostumbraba a ese. Aunque haciendo eso, ponía en peligro mi continuidad de seguir en la empresa, pero eso no me importó, mucho menos cuando apenas faltaba poco tiempo para que se cumpliera la fecha dicha por el policía. Es decir, los 13 días. Lamentablemente el jefe no me quiso cambiar el vehículo, así que no me quedó de otra que faltar a trabajar, reportándome como enfermo. Pero la verdad es que unas noches antes, había vivido otro acontecimiento perturbador, el cual terminó de convencerme que ciertamente, una tragedia pasaría para la maldita fecha señalada. Me encontraba descansando dentro de la cabina cuando de repente, el olor asqueroso se volvió a manifestar, solo que ahora fue tan potente que me despertó al provocarme náuseas. Lo primero que hice fue levantarme de la cama, la que hay detrás de los asientos, para salir corriendo. Fue necia accionar, cuando vi que había algo sobre el asiento del acompañante, ahí donde viajó en aquella oportunidad el policía. Era una mochila negra, idéntica a la que llevaba esa noche, como si en algún momento hubiera subido al camión sin que me diera cuenta, y la dejó ahí. Pero no, eso se trató de otro acontecimiento inexplicable, porque cuando se me pasó el miedo y volví a acercarme al camión, la mochila ya no estaba por ningún lado. Les prometo que hice hasta lo impensable, después de eso. Mientras me tomaba los días libres, iba a misa a rezarle a Dios. Le pedía que por favor no permitiera que me pasara nada malo, como así también que no perdiera el trabajo. Él fue misericordioso conmigo, pues cuando se cumplieron los 13 días, nada me pasó. Cumpliéndose una vez más lo que dijo el policía, cuando me dio a entender que, si no usaba el camión, ese día nada me pasaría. Ahora bien, quisiera decirles otra vez que con eso acabó todo, pero la verdad es que no fue así. O tal vez debería decir que sí, ahí acabó todo para mí, porque concretamente sí hubo una tragedia tan mortal que aún me cuesta creerlo. Nada más que el afectado fue el colega quien le pertenecía a ese camión, y lo que les contaré a continuación lo supe cuando me presenté a trabajar de nuevo. El colega tuvo un accidente con ese vehículo exactamente cuando se cumplieron los 13 días. Por motivos que no lograron a conocer, él se salió de la carretera y se estrelló de lleno sobre una pared de piedras, las cuales estaban usando para construir un puente en las inmediaciones del sector. La cabina quedó totalmente destrozada, y para colmo, se incendió al instante del impacto, resumiendo el cadáver del hombre en un estado inimaginable. Pero tranquilos, tengo algo más para contarles, lo cual me enteré el mismo día de mi regreso, lo que sería la más horrida justificación del por qué ese camión estaba maldito y destinado a un final tan terrorífico. El colega que usaba ese camión y que falleció de esa manera, en verdad no estaba de vacaciones, sino que se encontraba detenido por ser sospechoso de haber atropellado a un hombre precisamente con ese vehículo. Salió en libertad porque no tuvieron pruebas suficientes para enjuiciarlo y porque la empresa pagó un buen abogado. La víctima era un policía que caminaba por el costado de la carretera y a quien abandonó después de atropellarlo. Se llamaba Alfredo García y ese día 13 se cumplía un mes del fallecimiento. Mis pesadillas no eran por mi temor de atropellar a alguien. Estas no eran otra cosa que la forma en la que falleció el policía, quien vino desde el más allá para decirme lo que pasaría, si es que no abandonaba ese maldito camión en la siniestra fecha dictaminada. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Lazarus Escripta para relatos paranormales. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Les dejo otros videos por acá para que los vean. Si tienen alguna historia que contar, encontrará la página de Facebook en el comentario fijado. De igual manera, si tienen algún problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego, quien se dedica a este tipo de menesteres. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho, nos escuchamos pronto.